Hola. ¿Cómo amaneció el paciente? Elisa, no pensé que fueras a regresar. Me quedé preocupada por ti. Quería saber si ya habías encontrado a tu familia. Bueno, no. Debes tener familia. Y tienen que estar buscándote porque les importa si te quieren mucho. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no estoy seguro de que eso suceda. ¿Sabes qué es lo que tienes? Estás deprimido. Y para la depresión no hay nada mejor que algo dulce. Te traje estas galletas de contrabando para animarte un poquito. A ver si te gustan. Yo las hice. ¿Qué pasa si se te abre la herida? Porque I swear to God, muerto no nos sirve de nada. I need to know what's going on because there is something going on here. Perdón, pero no puedo seguir esperando, Patrick. Whatever Marquez has to tell you can wait one day or two. No es solamente Marquez. En este momento Sofía debe ya de estar en México porque seguramente se la llevaron a Ernesto. Si está con Ernesto, está en peligro y tengo que hacer algo para salvarla. Sofía cruzó la frontera. ¿Sí? ¿Por qué no te llamó entonces? ¿Por qué no te llamó? Tengo que ir a buscarla a México. Tú te quedas aquí en Estados Unidos buscándola también. Tenemos que asegurarnos de que esté bien. Tú no puedes ir a México. No voy a dejar que la maten, ¿entiendes? I see what's happening here. ¿Sí? You fell for her. Te enamoraste. Te lo dije. You cannot mix emotions with work. You lose focus, perspective, Joe. Jesus Christ. No vas a conseguir transporte para irme al aeropuerto. Lo consigo yo. Juan. ¿Qué delicia? Esto definitivamente es lo más delicioso que me he comido en la vida. ¿Y cómo sabes si no te acuerdas de nada? Bueno, de este momento y de esta galleta me voy a acordar siempre. Una mujer bella que se preocupa por mí sin siquiera conocerme. Has de ser un ángel o algo así. No, no, no soy nada de eso. Lo hago también por mí. ¿Por ti? Sí. Mi esposo está en una situación como la tuya. Solo, asustado. Yo quisiera que alguien esté con él. Que lo tomen de la mano y que le digan que todo está bien. Que no pierda la esperanza porque... Tiene una familia que lo quiere y va a hacer todo por encontrarlo. Yo estoy seguro que donde quiera que se encuentre él está pensando mucho en ti. Te digo que mi gente buscó y no hay ningún Elisa alrededor de la periodista. Bueno, quizás sea un nombre clave. Tal vez sea una agente de Interpol o algo. ¿Cómo de Interpol? Si Interpol tuviera tu información y la mía ya estaríamos en la cárcel. Bueno, pero entonces ¿por qué Sofía no le dijo directamente al policía lo que sabía? Explícamelo. No lo sé. No lo sé. Y créeme que he estado pensando mucho en eso. Solamente se me ocurren dos cosas. Mira, una es que Sofía haya estado negociando con ellos y no quisiera entregarle las pruebas hasta que ellos cumplieran sus condiciones. Eso puede ser. La otra es que... Qué bueno que sí, que haya tenido que ver con este hombre, pero aún así no confiara 100% en él. Entonces, prefiriera entregarle las pruebas a Elisa. Y si eso es así, a eso tenemos que sacarle ventaja. Lo que urge en este momento es encontrar ese disco. Y para eso necesitamos encontrar a Elisa. ¿Cómo la conoció Sofía? Es la parte que no entiendo. ¿Dónde? No tengo ni idea. Es que te digo, buscamos en todos lados. Buscamos entre sus amigas, buscamos entre familiares, entre los empleados. ¿Era? ¿Era Elisa o era Marit? Elisa. Creo que era Elisa Romero. Una mujer que estuvo empleada, que dio los postres del día de la gala. ¿La recuerdas? Pues no. Si no aparece ese señor, tú y los niños no tienen ningún negocio allá. Ándale ya, deja de persiguir ese hombre. Regérsate a tu casa. Mamá, no voy a discutir lo mismo otra vez. Nos vamos a quedar en Los Ángeles y punto. ¿Y qué vas a hacer allá? A ver, sola, con niños y sin dinero. Necia, ¿qué vas a hacer? Tengo mis ahorros. Eso me va a ayudar a vivir acá por lo menos un par de meses. ¿Y luego? Antes de eso voy a encontrar a Max, mamá. Mira, hijita, tú podrás levantar hasta la última piedra de esa ciudad tan grandota, pero si ese señor no quiere que lo encuentres, no lo vas a encontrar. Mamá, de verdad no tengo ganas de discutir. ¿Podrías ir al banco a sacar mis ahorros y enviármelos? No, de ninguna manera. Imagínate tú, tus ahorros de años te los vas a ir a gastar buscando un señor. Mamá. Bueno, ya, está bien. Qué bárbara, si en lugar de mi terquedad hubieras heredado mis ojos. Y tu modestia también. Tengo que preguntar cómo hacer la transferencia y mañana te llamo para darte los datos. Bueno, ya, sea por Dios. Óyeme, ¿hablaste con la señora Sofía? Sí, sí, ya nos pusimos en contacto. ¿Qué te dijo? La que te andaba buscando, parecía una cosa así como muy urgente tú. Luego te cuento, mamá. Tengo que colgarse, me hace tarde. ¿Tarde para qué? Quedé de verme con alguien. Después te llamo, ¿va? ¿Vale? Pelada esta. Ay, Dios santo. Ya vete a descansar, Lúpez. Yo sé lo que al changarro. ¿Y qué pasó? No, 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 no